La administración de Tuluá realizó una jornada con el propósito de escuchar a los líderes comunales, quienes manifestaron algunas necesidades que presentan algunos sectores de la ciudad. Con todas las medidas de bioseguridad, el alcalde del municipio de Tuluá se reunió con líderes de las comunas 4 y 5, los cuales dieron a conocer las principales problemáticas sociales que presentan estos sectores de la Villa de Céspedes. En este sector, el tema de seguridad que nos afecta a todos, algunos sectores que aún faltan por pavimentar en uno de estos barrios, el tema de alumbrado, mucha parte está deficiente, la demarcación vía que estaremos arrancando la próxima semana para solucionar esos temas, reparaciones locativas en algunas zonas dotacionales del municipio, parques y escuelas y colegios de la zona. Mucho trabajo por hacer, pero de la mano de los comunales vamos a solucionar todos estos inconvenientes. Nosotros tenemos más de ocho robos que nos han hecho en la comuna y nos han dado solución hasta ahorita de nada. Nos roban los establecimientos, nos los saquean por encima y no pasa nada, no nos han entregado un informe de nada y no ha habido solución de alterno. Los líderes expresaron la importancia de realizar estos encuentros, ya que le permiten al gobierno municipal conocer las dificultades o necesidades que presentan las comunas de la ciudad. Muy importante para nosotros los líderes comunales tener acercamientos que nos ofrece el alcalde John Jairo, para así nosotros manifestar las inquietudes y necesidades de nuestros sectores, en la cual por parte del alcalde John Jairo, darle a conocer y como comprometido a gestionar las necesidades que tenemos en nuestro sector.